Como todos saben, Sporting Cristal va a realizar fichajes de cara a este torneo clausura, es algo que es de suma importancia y yo diría vital, muy necesario que el equipo se refuerce en ciertas áreas para generar un plantel más compacto y no tener tantas falencias. El torneo clausura va a ser un torneo muy importante para el equipo porque la única forma de acceder a una final es ganando este torneo y quedar dentro de los primeros del acumulado. Para lograr esto, Thiago Núñez necesita más refuerzos. Con un plantel medio corto, Thiago Núñez ha hecho mucho tanto en Copa Libertadores y recuperando al plantel en este torneo local. Que comenzamos mal, sí, comenzamos mal, tuvimos una mala racha, pero Thiago Núñez poco a poco ha ido comenzando a ganar más terreno en el equipo y comenzar a ganar estos partidos. Nombres van a surgir un montón, probablemente algunos sean humo, otros no, pero el día de hoy les traigo la noticia de un presidente de otro equipo internacional de talleres de Argentina en el cual habla de Sporting Cristal. Y es que si ustedes buscan por su propia cuenta, lo van a poder comprobar. Hay dos nombres de dos jugadores de talleres, uno que ha estado sonando por la prensa y otro nuevo que ha aparecido que el presidente de talleres lo ha comentado. Y uno de ellos es el lateral izquierdo, Nicolás Pasquini. Este nombre últimamente ha sido muy sonado para Sporting Cristal. Se ha hablado de sueldo, se ha hablado de que ya está cerrado, de que Sporting Cristal ya lo fichó, pero ahora surge un nuevo nombre y es el caso de Francisco Pizzini. Ambos jugadores de talleres, pero la diferencia es que según el presidente de talleres, él dice que Sporting Cristal quiere a Pizzini, no a Pasquini. Me sería muy raro que el presidente de su propio club se confunda en el tema de apellidos, porque si nos ponemos a ver si son apellidos parecidos Pizzini y Pasquini, yo creería que la confusión ha venido más que todo acá del Perú, porque ¿por qué mentiría el presidente de talleres? O sea, no habría tanto sentido, o ¿por qué se confundiría siendo jugadores que ve a diario? Y es más, también son posiciones distintas, no son jugadores que juegan en la misma posición. Y probablemente haya gente que ni siquiera conozca a estos jugadores, así que ahora vamos a proceder a detallar quiénes son estos jugadores, su carrera, estadísticas, y si es que podrían venir a Sporting Cristal. Ahora comenzando por el lateral izquierdo, que es una de las posiciones necesarias a reforzar en Sporting Cristal, ya sea Pasquini o cualquier otro jugador de buena calidad que termine viniendo al equipo, pues Nicolás Pasquini comenzaría a inferiores en el club San Carlos. Llegaría posteriormente en el año 2006 a Lanús, pero pasaría con un convenio al Atlanta, donde primero estuvo en las inferiores, en la sub-20, hasta que posteriormente sería ascendido al primer equipo de Atlanta. Ahí estaría dos años jugando, hasta que posteriormente vuelve al equipo al cual pertenecía, que es el Lanús de Argentina, y en este equipo duraría la gran cifra de ocho años. Pocos jugadores, me atrevo a decir, que duran tanto tiempo en un equipo, tanto tiempo rindiendo, porque este jugador sí rendiría y sería un jugador importante en Lanús. Es más, Pasquini, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero jugó contra Sporting Cristal cuando nosotros fuimos a la sudamericana. ¿Se acuerdan del partido desastroso que tuvo Madrid ante Lanús en el Nacional? Pues este partido lo jugó Pasquini, en el duelo con Gaby Costa. También tanto la ida como la vuelta, Pasquini lo jugó como titular. Aquí en Lanús no solamente jugaría partidos importantes, sino que también se consagraría campeón de la primera división de Argentina, la Copa Bicentenario, la Supercopa de Argentina en 2016, uno de los buenos años de Lanús, y también siendo campeón internacional en 2013 de la Copa Sudamericana. Pasquini sabe lo que es ser campeón, sabe lo que es jugar Copa Internacional, y ser importante en un equipo siendo lateral izquierdo. Sus estadísticas, no me centraría tanto en eso, porque un lateral izquierdo sí se le pide proyección, de hecho él tiene mucha proyección en ataque, en ofensiva, pero hacer goles no es la tarea principal de un lateral. En 246 partidos, jugado con Lanús, llegó a hacer 10 goles y 18 asistencias, teniendo solamente una tarjeta roja en todos estos partidos, que fue por doble amarilla. El siguiente club en la carrera de Pasquini sería Estudiantes, donde sería modo de préstamo, y posteriormente se acabaría este préstamo, quedaría como libre y llegaría a Talleres Club, donde pertenece actualmente y donde tiene contrato hasta el 30 de junio. El 30 de junio acaba su contrato y quedaría como jugador libre. Ahora, según el presidente, por quien ha preguntado de Sporting Cristal no es por Pasquini, sino por Pizzini, un jugador que también pertenece a Talleres, pero él juega como extremo por la parte izquierda. Pizzini, obviamente por su posición natural, va a tener mayor exposición ofensiva, y obviamente su rol va a ser de atacar. Si ya Pasquini es un jugador ofensivo, es un jugador que centra muy bien, un jugador que tiene calidad técnica, de hecho él era muchas veces el encargado de ejecutar los corners y tiros libres, pues Pizzini lo es un poco más, porque él juega por las bandas como extremo. Su rol, su meta en el equipo es atacar y dar asistencias. Pizzini también es un jugador argentino, él también tiene doble nacionalidad argentina e italiana, y toda su carrera de igual forma la ha hecho en Argentina. Comenzaría en las inferiores de Independiente, en la Sub-20 pasaría al Independiente 2, hasta ser ascendido al primer equipo de Independiente en 2013, donde duraría un total de 3 años, pues sería más adelante prestado al Olimpo de Argentina, exactamente a inicios de 2016, donde duraría un año y medio. A mediados del 2017 volvería Independiente, estuvo 3 años más en 2020, hasta llegar a Defensa y Justicia, otra vez en calidad de cedido. Aquí en Defensa y Justicia se convertiría en un jugador muy importante, compartiendo plantel con grandes jugadores, como por ejemplo Enzo Fernández. Junto con este plantel, Francisco Pizzini sería campeón de la Sudamericana, siendo uno de los titulares y jugadores importantes, y también campeón de la Recopa Sudamericana. Estaría en calidad de cedido, hasta que Defensa y Justicia lo terminaría comprando por un total de 168.000 euros, según Transfer Market. 2022 saldría de este equipo, pues sería comprado otra vez, pero por talleres, por un total de 383.000 euros. Casi 150.000 de beneficios para Defensa y Justicia, pero actualmente Francisco Pizzini pertenece a talleres. Y bueno, este básicamente es el resumen, la historia de estos dos jugadores, de estos dos futbolistas. Hay dos cosas que a mí particularmente se me hacen raras, la primera de ellos es que Sporting Cristal solamente tiene un cupo de extranjero, o sea, no va a poder fichar a los dos, a Pizzini y a Pasquini. Va a tener que decidir solamente por uno, y no necesariamente tienen que ser estos dos jugadores de talleres, porque solamente hay interés. Puede ser otro brasileño, puede ser un paraguayo, un colombiano, un argentino, o cualquier otro jugador. El caso es que solamente tenemos un cupo y una posición a reforzar, que debería ser con un jugador de alta jerarquía, y un jugador consolidado, no una apuesta. Sporting Cristal ya tiene ocupado cuatro lugares, con el caso de Washington Corozo siendo ecuatoriano, Leandro Sosa siendo uruguayo, Brenner Marlos brasileño e Ignacio da Silva también. Por eso solamente tenemos una plaza libre, y la que se debería ocupar debe ser la de máximo potencial. Y aquí vengo con la segunda cosa que se me hace raro en el tema de fichajes con estos dos jugadores, especialmente con Pizzini. Y es que si revisamos el historial, el comportamiento de Innova, usualmente, ¿qué prefieren ellos? ¿Pagar un traspaso, pagar una cuota de un jugador, una cláusula, o traer jugadores libres? Sin irnos muy lejos, analicemos los cuatro extranjeros que tenemos actualmente. Pagaron por el caso de Corozo, no llegó libre en 2020. No recuerdo muy bien si es que se pagó su cláusula, yo creería que no. Otro jugador, Ignacio da Silva, vino gratis. Brenner Marlos también vino gratis. Y Leandro Sosa también vino gratis cuando terminó su contrato con Ayacucho. Entonces, estos cuatro extranjeros, ¿qué tienen en común? Que llegaron gratis. Por eso se me haría muy raro que Sporting Cristal vaya por Pizzini. Teniendo en cuenta que este jugador recién acaba contrato en 2025. La única forma de poder fichar a este jugador a Pizzini sería pagar su cláusula o llegar a un acuerdo con talleres para poder poner un monto menor a la cláusula de Pizzini. Porque Pizzini todavía tiene contrato de alta duración. Tres millones, por si acaso, no es lo que esté de su cláusula. Probablemente pueda ser menor. O inclusive, si es que ellos han acordado, puede ser de cien millones, mil millones por ser exagerados. Tres millones es el valor de mercado y no necesariamente es lo que tendría que pagar Sporting Cristal. Me parece que se puede fichar a Pizzini. La verdad, yo diría que no basándome el antecedente de Innova. Al que sí creo que se podría llegar a fichar es a Nicolás Pasquini. Porque él acaba contrato a finales de este mes. Por lo cual, sería más viable contratar a Pasquini que a Pizzini. Aunque esto, obviamente, debería contarse con la aprobación del comando técnico. Porque ellos son los que van a manejar a los jugadores. Ellos son los que van a gestionar el plantel. Y deberían tener jugadores de acuerdo a lo que ellos necesiten. Sporting Cristal, la verdad, se me hace muy raro esta noticia. Pero no tanto por el equipo. Porque si fueran dirigencias anteriores, donde ya sabemos que compran jugadores, pagan traspasos. No sería tan raro que haya interés sobre Pizzini. El tema es que Innova, sabemos que siempre manejan con austeridad estos temas. Ponen excusas de que hay que guardar presupuesto. O ponen otras excusas como el tema de la supuesta, entre muchas comillas, logística. Que no hay mucho presupuesto. Pues por eso se me hace raro que quieran un jugador que tiene contrato hasta 2025. La única forma de salida de Pizzini es que paguen su cláusula o lleguen a un acuerdo con Talleres. El otro tema, también que es muy interesante del presidente de Talleres, es que él menciona que se van a ver al final del torneo. Lo cual puede significar dos cosas. El fin del torneo apertura o el fin del torneo total. O sea, el torneo cuando ya salga un campeón argentino de la primera división. La idea muy loca que se me ocurre, que esto ya no es una información, sino más que todo una teoría. Podría ser que Sporting Cristal ficha a Pasquini y a finales de año se vea todavía el interés por Pizzini y consulten. Porque por el momento solamente es interés. No ha habido ninguna oferta, no ha habido ningún acuerdo con Pizzini. Solamente es interés por lo que está mencionando el presidente de Talleres. Con Pasquini puede ser aparte porque él acaba contratos a finales de este mes. Pero bueno, vamos a ver cómo termina gestionando Innova. Que ojalá sea una buena gestión. Ojalá en esta ocasión le traigan buenos fichajes a Thiago Nunes. Y realicen una gestión eficiente. No gastando, malgastando el dinero en malos fichajes que al final te hacen perder tiempo. Y también te hacen perder dinero porque al final no se quedan y se van. Ojalá hagan una buena gestión. En fin, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esta noticia. Dicho por el presidente de Talleres. No es una información, sino el mismo presidente de Talleres en un diario argentino ha mencionado todo esto. Los saludos de este video son para Jesús Omar, Flavio Vega y para Carlos Segarra. Recuerda que si quieres tus saludos solamente deja tu comentario acá abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.